Buenas tardes Diana, mi nombre es Soledad Castañares, un placer saludarte una vez más. De Paraná nos vinimos para acá. Ella conduce un programa pero súper conocido, que nos querés contar cuál es el programa y cuál es el nombre. Bueno, el programa es La Calandria, es la creación de Mario Larcón Muñiz, un programa que nació en 1992 y hace poquito, ayer justamente, 16 de marzo, cumplió 26 años. Mario estuvo 24 años al aire y después del año 25 y en el año, bueno, ahora en 2018, estamos junto a Lisandro y Lautaro Larcón, que son los hijos de don Mario y bueno, yo también acompañando. Bueno, Soledad, y vos siempre colaborando por esta zona, siempre te vemos con el Museo de la Música colaborando y hoy aquí en Almacén Ruidrejo, ¿nos querés contar tu experiencia de venir acá, de vivir? Sí, yo tenía curiosidad por saber qué era lo que se vivía acá, de qué se trataba este lugar, porque estaban hablando bastante del almacén, de lo histórico, de las cosas que han pasado en los otros dos encuentros que se realizaron anteriormente y quisimos venir este año con Lautaro, así que vinimos a vivir acá y estamos pasando hermoso, porque realmente no me esperaba encontrar con un lugar tan bien armado, la atención espectacular realmente, todo, todo de 10 y bueno, los músicos que estamos disfrutando de esa hora. Los músicos, excelente, uno mejor que otro. Bueno, Soledad, es un placer como siempre saludarte, encontrarte, felicitarte por tu labor, siempre colaborando y bueno, te animamos a seguir adelante en lo tuyo. Bueno, muchas gracias, yo te felicito a vos también por tu labor tan importante y te animo también a seguir en todo y bueno, siempre estamos en contacto para lo que, creo que siempre lo que yo necesité contar con vos estuviste y bueno, de mi parte lo mismo para vos, para toda tu labor cultural.